Vete despacito, ¿no? No. ¿No? El otro es el tren, yo creo que le dio miedo. Uh-huh. Muy bien por hacer. ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no voy a tener fuego? ¿Te manejarás si está peligroso? Pues sí, está peligroso. No mames, me siento como en Saibic. Y casi se ve la carretera, porque cuando vas rumbo a donde te digo, no ves nada. Pero nada. Nunca me había tocado tan espesa. Toda mi vida. ¿Qué? 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 No. La rama se ve como unos 20, 30 metros. O sea, no vaya a conseguir nada. Uno y veinte, como unos cinco metros. ¿Qué? 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 Pasa un poco más Y eso a la derecha Porque aquí ya Ya se ve más Ya se ve más Ya se ve más